Por eso el cristianismo con grata melodía repite de María su nombre sin cesar Repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar Cual un botón de rosa que bello se presenta, así también se ostenta María Virgina Así también se ostenta María Virgina, María Virgina Por eso el cristianismo con grata melodía repite de María su nombre sin cesar Repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar Ella es la más gallarta, ella es la más hermosa, es reina poderosa Del coro celestial, es reina poderosa Del coro celestial, del coro celestial Por eso el cristianismo con grata melodía repite de María su nombre sin cesar Repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar Sus ojos brilladores, sus labios purpurinos, su talle peregrino Su aspecto virginal, su aspecto virginal, su aspecto virginal Por eso el cristianismo con grata melodía repite de María su nombre sin cesar Repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar Por eso el cristianismo con grata melodía repite de María su nombre sin cesar Repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar Repite de María su nombre sin cesar